Amigos, aquí tenemos a Mari Pérez, la reina. Mari, ¿cómo te sientes el día de hoy en los premios de Lluvia Musical Radio? Pues excelente, aquí con la reina de la lluvia de la radio. ¿Verdad? Muy interesante y cuéntame, estos vestuarios, ese glamour tan especial que te caracteriza en todas las alfombras rojas que te vemos, siempre pues llamas la atención, todo mundo te va a voltear a ver, ¿verdad? Cuéntanos, esa imagen, ¿es parte de tu negocio o qué es lo que tú promueves con esta imagen? Buena y excelente pregunta, ya que muchos no lo preguntan, que bueno que lo preguntas, porque tiene muchas razones. Primero los sombreros son diseños míos, nada más, de mi talento. Yo tengo varios talentos, como todas las personas, yo diseño, modelo, actúo, tengo varios talentos. Y uno de ellos, diseñar con la pandemia, pandemia, esto salió por la pandemia, este diseño, porque no había nada que hacer ni a dónde ir, entonces saqué otro de mis talentos. Y los hago en eventos porque con una de mis reinas para inspirarlas, motivarlas, empoderarlas, que son bellas, que pueden usar un sombrero sin, que no les dé vergüenza, que no les dé miedo, ¿sí? Porque muchos sí les da miedo. Bueno, aquí lo que yo entiendo es de que, por ejemplo, una mujer si se siente cohibida o un poquito, no sé, que no está a gusto con su imagen, tú las empoderas para que ellas puedan salir y portar lo que ellos realmente quieran, ¿no? Sin ninguna vergüenza. Pues muy interesante, ¿dónde pueden localizarte alguna red social donde te puedan ubicar? Bueno, tengo una fundación de sobrevivientes de abuso y violencia de personas. Ok. Y por medio del arte, las saco de la violencia. Ok, bueno, muy interesante. Y en Facebook nada más, Facebook, trabajo en Instagram y en eventos, las llevo a eventos para que ellas canten, bailen, modelen cualquier tipo de talento y saquen su talento. Y como te digo, saquen de la violencia que tienen adentro. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Muy interesante porque ayudas a la comunidad latina de esa forma, a las mujeres principalmente. Y te lo aplaudo, de verdad, y muchas felicidades a ti también y a usted también por tu proyecto. Gracias, sí, porque no es fácil, como te digo, muchos tienen miedos, sí, de cambiar porque esto es un cambio y con esto creces. Esto se llama crecer. Crees porque, como dices, tú creas un personaje. Así es. Creas otra persona. Entonces es un crecimiento personal y gracias por apoyar y por crecer. También muchísimas gracias por esta invitación y dejadme participar con ustedes. Muchas gracias y les invito a que disfruten la velada. Y bueno, también no olviden también suscribirse a mi canal. Soy Jair, un mexicano que vive en Los Ángeles. Soy Jair y vivo en LA. Gracias. 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 Gracias.